Hace algunos días la hermosa y talentosa actriz Alma Cero se colocó en el ojo del huracán al revelar información sentimental en torno a quienes fueron parte de su vida amorosa, Edwin Luna y Carlos Espejel. Y decidió pasar el mal momento que atraviesa tras la ruptura con Carlos en compañía de dos galanes por lo que su expareja decidió romper el silencio y decir lo que piensa de las imágenes. Hay que recordar que Carlos Espejel decidió terminar su relación con Alma Cero para regresar al lado de su familia en aras de recuperar el amor perdido, por lo que Alma Cero fue captada, consolándose con dos hombres. Ante las fotografías que comprueban que la actriz está disfrutando de maravilla su soltería, Carlitos expresó su sentir ante las cámaras del programa Sale el Sol, y dejó sorprendidos a todos sus fans, pues tres o cuatro, los que sean, pues es su vida y está soltera. Ahora, felices los cuatro, puede hacer con su vida lo que quiera, Alma es una mujer guapa, muy inteligente, muy exitosa, que seguro va a tener muchos galanes y pretendientes. Asimismo, el actor fue cuestionado en torno a la reconciliación con la madre de sus hijos, y refirió que esa situación no está del todo clara, ya que hasta el momento llevan una relación cordial, estamos bien, tenemos una relación muy padre, estoy muy contento porque estoy yendo a Mérida muy seguido, nunca he tenido este chantaje de quitarte al nene o a la nena. Información de TV Notas, YouTube e Instagram. Fotos, TV Notas e Instagram. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotos, TV Notas e Instagram. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.